Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. La verdadera razón por la que Pato Araujo dejó a su familia y regresó a Hexatlón All-Star 2023. En días recientes los fans del equipo rojo de Hexatlón All-Star 2023 sufrieron una dura pérdida y esta vez no fue por una eliminación, ya que Pato Araujo, uno de los elementos más fuertes del reality. Decidió abandonar la competencia para regresar con su familia, ya que su esposa está a punto de dar a luz y es un momento realmente importante en su vida. De hecho, esa es una de las historias más bonitas que nos ha dejado Hexatlón México, ya que Pato Araujo y Zudiki Rodríguez fueron compañeros de equipo en la segunda temporada de Hexatlón y el compañerismo poco a poco se fue convirtiendo en amor, hasta que se casaron en 2020 y hace algunos meses anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. Ante el abandono a mitad de la temporada, muchas personas se preguntaron por qué Pato Araujo aceptó regresar a Hexatlón a pesar de que sabía que su hijo iba a nacer mientras él estaba en competición y, de continuar, tendría que regresar a México con su familia para estar presente en el nacimiento. ¿Por qué Pato Araujo regresó a Hexatlón All-Star? Lo cierto es que Pato Araujo todavía no ha dado sus declaraciones al respecto, pero se especula que su regreso a Hexatlón All-Star fue por un tema económico. El atleta que se formó como futbolista y desarrolló gran parte de su carrera en el Club Deportivo Guadalajara ha sido de los participantes mejor pagados en todo Hexatlón. Se sabe que por su participación en la temporada 4 de Hexatlón México, Pato Araujo recibió un pago de 100 mil pesos por semana, lo que se traduce a un salario de 400 mil pesos mensuales. Sí, una enorme suma de dinero y se cree que regresó para Hexatlón All-Star 2023 debido al dinero que recibió por participar, aunque esto se trata de rumores únicamente, a falta de una declaración oficial por parte del atleta. ¿Cuándo nace el bebé de Pato Araujo y Sudiki Rodríguez? La historia de amor entre Pato y Sudiki ha sido muy bonita y ha tenido a los reflectores encima desde sus inicios, así que los atletas han compartido mucha información sobre su vida familiar en redes sociales. Ellos mismos fueron quienes anunciaron que estaban esperando un bebé en octubre de 2022 y, de igual forma, fue por medio de sus redes sociales que ambos revelaron que ya había una fecha estimada para el nacimiento de su primer hijo, el 23 de abril de 2023. Una fecha que ya está a escasos días, por lo que no sorprende que Pato Araujo haya decidido abandonar Hexatlón All-Star para estar presente con su familia. No olvides seguirnos en Facebook para más información. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información, hasta la próxima.